La primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer No, nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Basta de pedir, basta de pedir perdón Siempre lo volverás a hacer Ya no quiero más, ya no quiero más sufrir Engañaste, lo voy a hacer Marta me llegó un viernes por la noche En ella me decía que está arrepentido Que te perdone, que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdono Porque yo, yo no te perdono Ay, 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 me duele por tu amor Nuestro amor es prohibido No me busques, por favor Nuestro amor no puede ser No me tiendes, corazón Cuando te conocí Ya tenías otro amor Basta te conocí Y ahora yo qué voy a hacer No me quiero interponer Pero yo me enamoré Pero yo me enamoré Dios mío Qué voy a hacer Si ya es parte de mi ser Quiero un poquito Un poquito de tu amor Dame un poquito No me tiendes, corazón Me quiero un poquito Un poquito Un poquito de tu amor Dame un poquito No me tiendes, corazón ¡Ah, ya, ya! Para mi Eva, para mi Katia, te amo hija, te amo Como un capullo de rosa, mi niña, eres preciosa De rosa, tan bella y hermosa Como un capullo de rosa, mi niña, eres preciosa De rosa, tan bella y hermosa Tu mirada de cielo, y tu carita de luna Te lastito de mi alma, eres regalo que te dio Si supieras mi niña, la dulce cera que tuve Ay, ven en mente en mis brazos, para decirte que te amo Como un capullo de rosa, mi Katia, eres preciosa Como un capullo de rosa, tan bella y hermosa Como un capullo de rosa, mi niña, eres preciosa Como un capullo de rosa, mi niña, eres preciosa Si supieras mi New York, me cae